Hey, ¿qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical y en el vídeo de hoy te traigo algo súper importante. Vamos a hablar sobre la reverb, uno de los elementos para mí y yo creo que también para la música actual es importantísimo el poder controlar de forma adecuada este efecto. Y además, si quieres enterarte de más tips de producción musical, te aconsejo que me sigas tanto en Instagram como en TikTok porque allí estoy subiendo altos tipsitos todas las semanas, así que ahí te lo dejo. Además, en este vídeo te voy a mostrar los parámetros que tienes que tener en cuenta y cómo modificarlos y también te voy a enseñar de qué formas diferentes puedes usar esta reverb. Al empezar, yo he elegido este sonido que es un plug y le he quitado aquí en los efectos la reverb para que tengamos un sonido totalmente seco. Si veis, está seco. Y ahora las dos reverb que voy a utilizar va a ser la Valhalla Vintage Verb, que es la que yo siempre utilizo pero para la gente que no la pueda utilizar o que no la consiga, voy a usar también la reverb nativa del FL Studio. Así que vamos a venirnos aquí al canal número 5, que es donde hemos puesto nuestro plug y vamos a añadir aquí el Valhalla Vintage Verb y también vamos a añadir el Fruity River 2. Aquí los tenemos. Para aquellos que no lo sepáis, la reverb se puede utilizar de dos formas. O bien por inserción o también se puede utilizar por envío. Cuando utilizamos la reverb por inserción es porque queremos conseguir que nuestro elemento tenga más profundidad en la mezcla. Así que dependiendo de los parámetros que le pongamos, nuestro sonido va a sonar o más al frente o más al final. Por el contrario, si colocamos nuestra reverb por envío, lo que vamos a hacer es mantener el sonido original y además le vamos a añadir la reverb. Esto lo que vamos a conseguir es un sonido bastante grande y que va a estar más presente en nuestra mezcla. Vamos a ver ahora las dos formas de usarlas y cómo hacerlo. Pero antes de todo esto, es súper importante también que sepas los parámetros adecuados y los que vas a utilizar. Para ello voy a comenzar con el Valhalla Vintage Verb. Aquí como veis tenemos los parámetros principales que es el Mix, el Pre-Delay y el Decay. Además de estos parámetros, tenemos aquí a la derecha la ecualización de la reverb que también es importante y también podemos jugar con el modo y con el color. Estas son las que tenemos aquí del Dumping, del Shape, del Div y el Mod. No las vamos a tocar porque realmente son cositas bastante complejas y no van a afectar tanto a nuestro sonido. Para comenzar, el Mix es la cantidad, vendría a ser el Dry-Wet, así que es la cantidad de reverb que vamos a añadirle. Luego tenemos el parámetro del Pre-Delay que es a partir de cuando nuestra reverb va a empezar a sonar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo el Pre-Delay a 0 milisegundos, esto quiere decir que cuando el sonido empieza a sonar, automáticamente va a estar con reverb. Pero si yo coloco el Pre-Delay, por ejemplo, a unos 62 milisegundos, quiere decir que en cuanto empiece el sonido, después de que sucedan 62 milisegundos, va a empezar a activar la reverb. Y el Decay que tenemos aquí es la duración de la misma reverb. Y yo, un consejo que os doy, aparte de todo esto, es que ecualicemos un poquito la reverb. De tal forma que no pongamos una reverb que sobrepase los 7000 u 8000 Hz, porque si no va a ser una reverb muy brillante y no nos interesa. Y a nivel de Low Good, que más o menos lo pongamos en torno a los 200 o 300 Hz, porque no nos interesa tener una reverb en frecuencias muy bajas. Porque lo que vamos a conseguir si hacemos eso, es que ensucie nuestra mezcla o nuestro sonido y no nos interesa tampoco. Vamos a probar nuestro sonido con el Valhalla Vintage Verde. Una vez que tenemos esto, como os he dicho, si tenemos por inserción, vamos a poner el Mix al 100% y vamos a ver cómo suena nuestro sonido. Como veis, tiene una sensación de que suena muy atrás. Voy a crear algún tipo de acordes o melodía para que lo podáis ver mejor todavía. Vaya, he hecho un pareado. Ya he creado esta progresión de acordes, que tenemos este La menor, que sería el primer grado. Luego tenemos este Sol mayor, que sería el séptimo grado. Y por último tenemos este Do mayor, que sería nuestro tercer grado. Vamos a escucharlo y ver cómo sonaría. Esto es totalmente seco. Y ahora, cuando añadimos nuestra Reverber, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder darle un buen uso, vamos a poner este Mix al 100% y vamos a ver cómo sonaría. Como veis, al ser unos acordes no nos interesan que estén tan atrás. Y al tener el Mix al máximo, estamos escuchando prácticamente el sonido lleno de Reverber. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a bajar un poquito el Mix, porque no nos interesa que esté tan atrás el sonido. Y el Pre-Delay también le vamos a bajar en torno a los 50 milisegundos. ¿Por qué? Porque no queremos que el ataque del sonido tenga Reverber. Queremos que la Reverber empiece un poquito después. Por eso nos interesa. Y el Decay lo vamos a dejar en torno a 3 segundos, porque va a ser un sonido que va a estar más o menos en la zona media de nuestra mezcla. Y como hemos dicho antes, nuestro Low Good lo vamos a poner en torno a los 300 Hz. Y el High Good, pues, ¿cómo está? 7000, 8000, más o menos. ¿Vale? El color que le voy a dejar es el de 1970, que es el que viene por defecto. Y el modo, pues, en esta ocasión es el Concert Hall. ¿Vale? Si queréis podéis ir probando, porque dependiendo del tipo de Reverber que elijáis, ya sea una Reverber Plate o una Reverber Room, pues, irá mejor para unas cosas u otras. Si queréis que haga un vídeo sobre cómo usar la Reverber dependiendo del sonido que estamos utilizando, ya sea un sonido como unos acordes, como una melodía o lo que sea, pues, dejádmelo también aquí abajo en los comentarios. Y si veo mucho apoyo, traeré también ese vídeo al canal. En esta ocasión, con estos parámetros que tenemos, vamos a ver cómo sonarían nuestros acordes. Como veis, ahora se mantiene una cola y la verdad es que para mí suena bastante mejor que lo que sonaba antes. También podemos ir jugando con el mix hasta encontrar la sonoridad que más nos gusta. Veis, al poner menos mix y menos decay, estamos consiguiendo un sonido quizás más cercano, más presente. Y conforme yo alargue más el decay y alargue más el mix, nos da esa sensación de que suena más lejano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer esto mismo, pero en vez de utilizar el Vintage Bear, vamos a utilizar el nativo. Así que voy a mutear este y vamos a activar el Reverber 2 de FL Studio. Aquí, por ejemplo, tenemos el High Good que lo vamos a dejar en 8000 Hz y nuestro Low Good que lo vamos a dejar en 300 Hz. Aquí tenemos nuestro Predelay que lo vamos a poner en unos 57 milisegundos más o menos. El Size lo vamos a poner al 100% porque, como habéis visto, el Size que está en la pestañita del Save, por defecto, viene también al 100%. Luego, vamos a ir a donde pone aquí el Decay, que lo vamos a poner también en torno a los 3 segundos. Y aquí, este botón de aquí sería el equivalente al Mix que tenemos en el Vintage Bear. Así que lo vamos a bajar en 100 para que veáis lo que hace. Y aquí tenemos el Early Reflection, que son como las reflexiones primeras. Esto, si queréis, también lo podemos dejar como está. Y aquí, el Wet va a ser también nuestra señal mojada. Es decir, señal seca es el Dry y señal mojada es el Wet. Como he dicho antes, esto sería el Mix. Cuanto más Wet pongamos, más señal de Reverb vamos a tener. Así que si lo dejamos así, vamos a escuchar la señal totalmente empapada de Reverb. Si yo, por ejemplo, el Wet lo voy bajando, vamos a notar que el sonido va siendo más presente. Y si lo pongo en 0, es como si no hubiese Reverb. Entonces, para que veáis, son los mismos parámetros que el Valhalla Vintage Bear. Simplemente lo tenemos aquí en el nativo. Otro truco que se puede utilizar con la Reverb es que te suscribas al canal. Sí, sí, como has oído. Porque si estás suscrito al canal, te vas a enterar de un montón de tips y de trucos para que tus canciones y tus beats suban al siguiente nivel. Así que ya sabes, déjame un likecito y coméntame qué te está pareciendo el vídeo. Porque así me ayudarás muchísimo. Y ahora sí, te dejo con el siguiente tip sobre la Reverb. Y ahora, ¿cómo vamos a llevar esto a una Reverb por envío? Muy fácil. Vamos a crear un canal de envío. Para ello, venimos al final del todo. Y aquí pulsamos botón derecho. Y donde pone Layout, vamos a darle a Move Right. Y ahí le damos botón derecho. Y donde pone aquí Dog 2, le vamos a poner a Right. Como veis, se nos forma aquí una barrita. Y este sería ya nuestro canal de envío. Con F2 lo renombramos. Ponemos Reverb. Aquí lo tenemos. Y le vamos a añadir aquí tanto el Valhalla Vintage Bear como el Fruity River 2. Una vez que tenemos esto, es muy sencillo. Venimos a nuestro canal 5, que es donde tenemos nuestro plug. Vamos a mutear status reverb. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a pulsar aquí, con el 5 señalado. Pulsamos aquí abajo. Así que ya tenemos nuestro canal ruteado. Esto de aquí lo que hace es añadir cantidad de envío a nuestro sonido. ¿De acuerdo? Para ello lo que tenemos que hacer, la singularidad que hay, la diferencia que hay entre una forma y otra, es que aquí cuando utilicemos la Reverb, tiene que estar el Dry Wet siempre al 100%. Porque lo que vamos a hacer es añadir al sonido seco, añadirle la Reverb sin modificar este sonido. En cambio, cuando teníamos el sonido por inserción, estamos modificando el sonido con Reverb y sin Reverb. Aquí estamos añadiendo simplemente sin modificar la señal original. ¿Ok? Sé que puede parecer un poco complejo, pero creo que más o menos lo he explicado bien. Ahora, una vez que tenemos el mix al 100% y nuestro Decay lo vamos a dejar como estaba antes, unos 3 segundos, un Pre-Delay un poquito más alto, vais a ver la diferencia de cómo suena seco. Y conforme yo voy aumentando este nivel, se va a ir sumando a la señal seca la señal mojada. Bueno, mojada, la señal con Reverb. Si os fijáis, aquí conforme le voy dando más envío, el sonido no se está yendo hacia atrás, pero sí se está llenando de una cola de Reverb que está bastante bien. Esto, por ejemplo, yo lo utilizo muchísimo sobre todo a la hora de colocar melodías o de colocar acordes. Siempre lo hago mejor por envío antes que por inserción. ¿En qué casos? Lo hago también por envío. Por ejemplo, cuando quiero colocar una voz, a las voces siempre se pone la Reverb por envío, nunca por inserción, para conseguir que nuestras voces suenen aquí, in your face. ¿En qué situaciones uso yo la Reverb por inserción? Por ejemplo, cuando estoy utilizando un Vocal Chop o estoy utilizando algo que quiero que suene muy atrás y que suene súper espacioso, pues coloco la Reverb por inserción y le doy muchísimo mix, le doy muchísimo Decay y así consigo que el sonido suene súper lejano. Al menos esos son los casos principales en los que yo utilizo ambos tipos de Reverb. Entonces, ahora en la Reverb nativa hacemos lo siguiente. Vamos a poner el Early Reflection también al 100%. El Wet también lo vamos a poner al 100%. Aquí el Pre-Delay lo vamos a dejar en unos 57 milisegundos más o menos. El High Good en 7000 Hz. El Low Good en 300 aproximadamente. Aquí tenemos nuestro Decay que lo vamos a poner también en 3 segundos. Y nuestro Size que lo vamos a poner al máximo. Estos son los únicos controles que yo os aconsejo que toquéis en cualquier tipo de Reverb que utilicéis para cualquier sonido. Y ahora venimos al Canal 5 y vamos a escuchar el sonido seco y vamos a ir dándole envío. Como veis, el sonido sigue estando presente, pero estamos añadiendo esa cola que necesitamos. Y además lo que estamos consiguiendo es un sonido presente y que a la vez llene bastante espacio dentro de la mezcla. ¿Qué os parece? ¡Increíble! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, déjame aquí abajo un comentario para que lo sepa. Y si quieres que haga más vídeos sobre efectos, ya sea Reverb, Delay o lo que sea, déjame aquí abajo un comentario que diga Tony, quiero más vídeos sobre efectos. Y si veo muchas veces ese comentario, os daré un corazoncito, I love you, en vuestros comentarios. Y te haré un vídeo también hablando sobre esto. Ya no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!